Hola amigos, soy Martín. Hola, soy Hanna. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Entre nosotros dos somos profesores de sueño. Bueno, para empezar, Martín es de Perú, soy de Estados Unidos, y entre nosotros dos tenemos 14 años de experiencia de ser profesores. Y probablemente te has dado cuenta que recientemente hemos hecho unos proyectos, unos videos juntos. Y queremos seguir con estos proyectos. Espero que hayan disfrutado de los videos y las otras cosas que hemos hecho, como el club de conversación y el grupo gratuito en Facebook. Y tenemos planeado muchos más proyectos, pero necesitamos tu ayuda. Así es, tu ayuda. Por eso estamos aquí para pedirte algo. Así es. Bueno, quiero presentarles el sistema de Patreon, ya que algunas personas, en verdad muchas personas, esto ya existía desde hace un tiempo, pero lo hemos relanzado. Y este sistema de Patreon, es un sistema de contribución en el cual personas como tú pueden ayudar, colaborar, apoyar a un proyecto de creadores de contenido como nosotros. Personas que ayudamos a otras personas en línea, dando clases, en este caso de español, y creando mucho contenido online, gratuito. Así que, simplemente eso, invitarte a que seas parte de la familia Español Real, que puedas colaborar con nosotros. Ahora ya no solo tendrás un profesor, sino dos. Y estamos trabajando, ¿verdad, Jana? Sí, en muchos proyectos. En muchos proyectos para atraer más profesores. Es nuestra idea para mejorar el audio, la calidad del video. Ajá. Y el sistema Patreon es muy, muy sencillo. Simplemente dale clic ahí arriba y podrás ver todo el sistema explicado. Está allí. Podrás hacer tu contribución directamente. Simplemente, puedes empezar con... Un solo, un solo dólar. Así es. No importa el nivel, todo nos ayuda. Y como hemos dicho, tenemos muchas ideas y muchos proyectos. Vamos a estar trabajando muy duro. El resto del año tenemos muchas cosas planeadas. Pero, por eso, como Martín dijo, queremos mejorar la calidad de los videos, la cantidad de los videos, los temas, las colaboraciones y muchas más cosas. Así que, sí. Así que puedes contribuir con lo que desees. En verdad, cada granito de arena sirve. Sí. Y también existe un sistema de premios. Podrás ver todo esto en el enlace que está arriba, debajo también. Vamos a ponerlo. Y allí vas a ver los premios por segundo contribución. Vas a poder tener acceso a material exclusivo, a los grupos que vamos a ir creando, ¿verdad? Se viene también el grupo de WhatsApp. Unos grupos privados. Privados, exacto. Vas a poder recibir también clases con nosotros directamente a través de Google Hangouts o Skype. Membresía al club de conversación. Exactamente. De cuentos en otros, otras cosas que vamos a lanzar. En los cursos y también las transcripciones. Porque muchas personas, muchos de ustedes me piden las transcripciones, es decir, del video, cómo están... Todas las palabras. Todas las palabras. Que estamos diciendo. Que estamos hablando en un video en vivo y en directo o en una clase, en un video editado. Así que todo eso vas a tener acceso según tu contribución. Es muy fácil. No es obligatorio. Puedes contribuir con lo que desees. Puedes quedarte el tiempo que también te parece. Y también estamos dejando el método de PayPal, ¿verdad? Porque algunas personas me han escrito también que no quieren, digamos, colaborar con Español Real utilizando el sistema patrio. Y lo quieren hacer de un modo más libre, ¿no? O independiente. Entonces, también tienes esta opción de PayPal. Está arriba. Es muy sencillo. Creo que todos conocen PayPal. También puedes colaborar con Español Real de ese modo. Sí. Y si no puedes hacer ninguna de esas cosas, está totalmente bien. Sí. Y vamos a seguir haciendo el contenido gratuito. Los videos en YouTube, en Facebook, en Instagram. El grupo en Facebook. En Instagram. En Instagram. Todo. Vamos a seguir con todo esto. Entonces, si no puedes participar en Patreon o en PayPal, todo está bien que vamos a seguir, pero para tener mejores videos, mejores materiales, mejores proyectos, por eso necesitamos tu ayuda. Entonces, si no puedes, no pasa nada. Vas a seguir recibiendo los videos y todo. Y estamos muy agradecidos porque estás viendo este video, porque has visto seguramente alguna otra cosa que hemos hecho en el pasado. Entonces, de todos modos, muchas gracias por todo esto. Sí, así es. Estamos muy agradecidos. Exactamente. Y estamos haciendo todo esto porque, como lo mencionamos al inicio, queremos dar el gran salto. Queremos que te lleves lo mejor de aquí. El mejor material, el mejor audio, el mejor contenido, mejores programas. Estamos pensando en un programa, ¿verdad? Con Jana. Muchas cosas. Les va a gustar. Y también traer a los mejores, ¿no? No solamente que puedas escucharme o escuchar a Jana, sino escuchar a otros profesores de diferentes países, porque el español real es eso. Es poder escuchar los diferentes acentos, giros, modismos. Así que esto te va a servir y eso forma parte de nuestro proyecto, de poder brindarte lo mejor de forma integral y con mucha calidad. Así que esperamos que puedan apoyarnos. Si no es ahora, no te preocupes. Tal vez puedes hacerlo más adelante. En algún momento en el futuro. En algún momento en el futuro. Lo que sí puedes hacer para ayudarnos es darle me gusta a este video, compartirlo. Hacer un comentario. Hacer un comentario, compartir. Esto también es una manera de ayudarnos. Porque mientras más le des me gusta, más compartas, más comentes. Tal vez le puedes enviar estos videos o nuestros videos a otras personas. Esto también es una manera de ayudarnos. Así que no dudes en hacerlo, que todas las formas que existen para ayudarnos y para crecer, para hacer que esta familia, que esta comunidad internacional sea más grande y podamos ayudar a más personas como tú, será bienvenido. Sí. Entonces, para resumir, estamos lanzando de nuevo Patreon. Patreon es un sistema, una plataforma de contribución y también vas a recibir premios dependiendo de cuánto quieres contribuir desde un solo dólar. Exactamente. O, si quieres hacer una contribución, contribu... ¿Cómo se dice? Contribución. Contribución. Sí. Una contribución única o específica. Puedes hacerlo también por PayPal. Todo está arriba. Sí. Y si nada de eso te parece, no te preocupes, vamos a seguir con el contenido gratuito. Así es. Y, sí, pero puedes ayudarnos con hacer dedos hacia arriba, escribir un comentario o compartir con tus amigos. Y por todo, estamos muy agradecidos que han visto este video y que por tu interés y suerte en tus estudios de español, seguramente te vamos a ver en otro video. Sí, también, para concluir, quiero decir que si tienes alguna duda, alguna sugerencia o no te quedó claro lo que hemos dicho en este video, puedes escribirnos. Voy a dejar también el correo que es elespañolreal.gmail.com. Allí puedes hacerme tus consultas, me puedes preguntar si no entendiste algo. Si hay una diferencia, si hay un premio que te interesa, que no ves. Exacto, exactamente, porque hay muchas personas que nos han dicho, sí, estamos interesados, pero nos interesa este tipo de premio. O me gustaría colaborar de esta manera. ¿Cómo hago, Martín, para ayudarte? ¿Cómo hago, Jana, Martín, para ayudarlos? Y quisiera tener esto, este beneficio, quisiera ver esta mejora, quisiera tener este tipo de premio. Entonces, puedes comentar todo esto debajo. Esto nos va a ayudar también a mejorar nuestro sistema de premio y hacerlo más, digamos, ajustarlo más a lo que deseas. Sí. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos pronto, ¿verdad? La próxima semana. Y buen fin de semana. Sí, buen fin de semana. Chao. Chao, cuídense y gracias de antemano. Sí, gracias.